No, lo que acaba de ver no es la misma toma a repetir a varias veces, simplemente es la muestra de que en Cruz Azul hasta para los pretextos falta imaginación. No importa el torneo, igual si fue el clausura 2014, que la apertura 2014 fue el clausura 2015, todas las declaraciones de Luis Fernando Tena en año y medio de trabajo son un reflejo de demagogia más barata que de político de cuarta. Júzguelo usted mismo. Primero, las declaraciones de Tena luego de quedar eliminados en el clausura 2014. Así nos sentimos desilusionados, frustrados, apenados con nuestra gente, pero ni hablar. Una vez más nuestros jugadores se entregaron, lucharon hasta el último aliento. Después, sus palabras al final de la apertura 2014, cuando tampoco alcanzaron liguilla. Este quien esté al frente, el no calificar va a ser un fracaso. Todos estamos, insisto, frustrados, apenados y muy molestos con nosotros mismos, ¿no? Y ahora, más bla, 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 luego de fracasar en el clausura 2015. Obviamente uno estaba molesto, apenado con la afición de quedarnos fuera de liguilla, sí, una derrota muy dolorosa la que hemos tenido hoy, apenados, molestos con nosotros mismos, sí avergonzados con nuestra afición. Dejavú, casi 18 años sin ser campeón y ahora un año ya sin entrar a la liguilla. De todas formas, en Cruz Azul su afición lo sabe de memoria. Su todavía técnico vive de pura demagogia. Insisto, frustrados, apenados y muy molestos con nosotros mismos, ¿no?